¡Eh, eh! ¡Los amigos de siempre! Los diarios rojos del chino marino Valencia Caray para TV Perú y domingo de fiesta ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Te pido a un sol y a la mañana que te acuerdes de mí en mi tristeza en su momento podré decirte que te espero un corazón que fue tu amante Era una mujer tan divina que se puso en mi vida y se marchó una mañana y no volvió 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 ella me dijo llorando me voy a dar un día me dio un beso y se fue y lloré 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 y a seguir gozando aquí es domingo de fiesta con los diarios rojos ¡Vamos! 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 Este es el domingo de fiesta Son los diachos rojos de Marino Valencia Veray Y vamos a seguir así imparables con la música Con la mejor música del mundo Estos tus ojitos de chichero mami Con los diablos rojos Estos tus ojitos lindos de chichero Miren se parecen los luceros Estos tus ojitos lindos de chichero Miren se parecen los luceros Miren se parecen los luceros Estos tus ojitos de chichero Miren se parecen los luceros Estos tus ojitos lindos de chichero Así se goza Así se baila con los diablos rojos Hace tus ojitos, lindos, senticeros, mira, se parecen a un lucero Hace tus ojitos, lindos, senticeros, mira, se parecen a un lucero Hace tus ojitos, lindos, senticeros, mira, se parecen a un lucero Hace tus ojitos, lindos, senticeros Cuando me miras, siento de verdad, tus ojos lindos, serán felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que harán, lindas rosas que florecerán Cuando me miras siento de verdad, sobre el ser con la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que harán, lindas rosas que florecerán Domingo, 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 que fiesta TV Perú Haga todo el mundo con los diablos rojos del chino marino Valencia Garay Cuarenta y cinco años de música pura Tontitos equiceros son oscuros ¿Vale? Uy, uuuh, 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 uuh, uuuh, uuh, uuuh Yo solito me jalaneo con los diablos rojos De Marino Valencia Garay Para América y el mundo, Pedrillo y Perú De Marino Valencia Garay Para América y el mundo, Pedrillo y Perú De Marino Valencia Garay Cuando me miras siento de verdad Un soco en tu museo, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas lloran Un pintar rosa que florecerá ¡Qué rico, qué rico! Y así, señor, así, señor, nos vamos Nos vamos con la mejor música del mundo ¡Qué ricos aplausos! ¡El progreso Carabajillo! ¡Bienvenidos los diablos rojos! De mi gran amigo Marino Valencia Marino, qué gusto verte Bienvenido a Domingos de Fiesta Saludo por acá a los chicos Y conversamos, Marino ¡Uy, Dios mío! ¿Qué ha pasado acá? Marino, es un gusto Para mí un placer tenerte en el programa Reencontrarme contigo Y con todo tu legado musical Bueno, agradecer a la producción De Canal 7 En el programa Domingo de Fiesta Por esta segunda invitación Marino, contentísima Hablar de los diablos rojos Es retroceder en la cumbia 45 años Exactamente Nosotros fuimos uno de los primeros Iniciadores Conjunto con mi gran amigo En paz y descanse Enrique Delgado Yo quiero saber ¿Cómo fue ese momento Cuando tú y Enrique se juntaron Y decidieron iniciar Este fenómeno musical Que mueve masas Nacionalmente Y también a los peruanos En el extranjero En el 68, 69 Cuando deciden armar La cumbia peruana ¿Cómo es ese momento? Cuéntanos un poquito Bueno, mira Como todo muchacho de barrio Yo vivía en el barrio Magdalena Entonces Enrique En el RIMAC Y por ahí Cosa del destino Yo iba a tocar música Crioya Tocaba requinto Acompañaba a Lucho Barrios A tantísimos artistas Como guitarrista Paso a Sonoradio Y Enrique estaba en Yenza Y ahí prácticamente Nosotros creíamos La cumbia peruana Enrique sale primero Yo salgo creo Al año Más o menos salimos Y prácticamente Lo que se hizo Como una cosa Como una Vivencia En ese momento Como músico Mira la cumbia peruana Tiene 45 años de vida Y tiene para nuevas generaciones Para muchas generaciones Marino Con toda esa gran Con todo ese gran Legado musical ¿Qué nos dirías A los artistas A los jóvenes valores Y a los grupos jóvenes De cumbia Que actualmente Pues están ahí Luchando Por hacer una carrera musical Tú en tu experiencia Das También cátedras En diferentes universidades Sobre la cumbia peruana Nos explicas Desde los inicios De la cumbia ¿Qué nos dirías A los jóvenes? ¿Qué podemos hacer Para ser mejores Cada día? Claro, mira El talento Existe en el Perú Hay talento Hay grandes cantantes Así como tu persona Katy Jara Gran intérprete De cumbia peruana Gracias Lo que pasa Como te digo Es que Yo pido una cosa Que los empresarios No se metan En la parte musical Porque si los empresarios Se meten en la parte musical Maloran Todos No, los empresarios Que hagan los eventos Y los artistas Los compositores Los músicos A cada uno En su lugar Así es Porque talento Hay buenos cantantes Como te digo Lamentablemente A veces Un empresario Opina Y malora Toda la producción musical Y un agradecimiento A ti Marino Por todo este gran Aporte musical A nuestra cumbia Y seguramente Seguirás cosechando Muchos más éxitos Muchos más Muchas más canciones Me cuentan Que estás De aniversario Este año Lo vas a celebrar A lo grande Lo vas a botar La casa por la ventana Cuéntame un poquito más Bueno El día 24 De este mes de tiempo Cumplimos 45 años De música Bueno Hemos grabado Cerca de 50 Longplays Más de 20 compactos Y seguimos grabando Y para mi también Como te digo Es una satisfacción Un tema que hace poco Salió la carta final La carta Y verdad Un tremendo éxito Que yo como peruano Como músico Como compositor Que nuestra música La cumbia peruana Hecha por peruanos Trascienda las fronteras Gracias Marino No gracias a ti Cari No gracias Gracias por regalarnos Tan buena cumbia Y vamos a seguir bailando Contigo Marino Por supuesto Y con los chicos De los Diablos Rojos Y Ah Tienen los discos Ahí está Los discos Cati Esto es Es tan solo Una pequeña retribución De nosotros Los Diablos Rojos Los músicos De antaño Para toda esta linda gente Que siempre nos recuerda Para toda la gente De Perú Y el mundo Y yo se lo voy a Muchas gracias chicos Yo se lo voy a regalar A todas las mamis Aquí en el progreso De Carabahillo Gracias Gracias por estar Siempre con nosotros Con Domingo de Fiesta Marino A seguir bailando Con los chicos De los Diablos Rojos Así es Cati Bueno para todos amigos Sobre todo el programa Domingo de Fiesta Seguimos con la música De los Diablos Rojos Fuerte las palmas Para seguir bailando Aquí en el progreso De Carabahillo Con Marino Valencia Y los Diablos Rojos Que sigan la cumbia Marino A seguir bailando Fuerte las palmas Carabahillo Esto es Domingo de Fiesta A través de TV Perú Mucho más que ver Donde gozas lo mejor De la cumbia En escenario Los Diablos Rojos Adelante chicos Pedacito de mi vida Disco de oro Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir La vida así Elerte es mereja de mí Y amarte con frenesí Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir La vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto, pedacito de mi vida Ay amor Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto, pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Ay amor Qué linda es vivir La vida así Tenerte cerca de mí Y amarte como prelesí Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Y nuevamente los Diablos Rojos, Primicia, 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 bebiendo y llorando por ella. ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! Ella se fue y anda en mi vida, llorando, te digo, ya se marchó y me dejó. El licor nubla mi lente, el vaso lastima mis labios. El licor sangran de dolor, porque tú no estás, te llevaste toda mi vida. Y lloré de dolor, porque tú no estás, te llevaste toda mi vida. Cuánto dolor me dejaste, aún ahora no puedo olvidarte. Y grande me queda la esperanza, que algún día tú volverás. Si tú no tienes, te esperaré en este bar hasta que me muera. Si tú no tienes, te esperaré en este bar hasta que yo muera. Si tú no tienes, te esperaré en este bar hasta que yo muera. Si tú no tienes, te esperaré en este bar hasta que yo muera. Estoy en este bar hasta que yo muera. Estoy en este bar, bebiendo y llorando por ella. Hermano, te cuento, ella se fue y me dejó. Llorando, te digo, ya se marchó y me dejó. Cuánto dolor me dejaste, ahora no puedo olvidarte. Me queda la esperanza, que algún día tú volverás. Si tú no tienes, te esperaré en este bar hasta que yo muera. Si tú no tienes, te esperaré en este bar hasta que yo muera. Hasta que yo muera, hasta que yo muera. Hasta que yo muera. La mejor música está aquí y ya está sonando. Aquí, escuchen, escuchen. y ya está sonando. ¡Vamos, vamos, vamos! Llega muchachita, ¿dónde estarás? Llega tus caricias, tu beso sin tu amor Llega muchachita, ¿dónde estarás? Llega tus caricias, tu beso sin tu amor Tú me diste el primer beso, enamorándome que bebe tu sonrisa Tú me diste el primer beso, enamorándome que bebe tu sonrisa Ahora, qué triste estoy, y he perdido ese cariño de mi amigo Llega muchachita, ¿dónde estarás? Llega tus caricias, tu beso sin tu amor Llega muchachita, ¿dónde estarás? Llega tus caricias, tu beso sin tu amor Este es el sonido, señoras y señores De sus amigos de siempre Los que estarán siempre en su corazón Los Diablos Rojos de Marino Valencia Y gracias, gracias TV Perú Gracias, gracias, domingo de fiesta Mira como dice Mi abuelito Llega muchachita, ¿dónde estarás? Llega tus caricias, tu beso sin tu amor Llega muchachita, ¿dónde estarás? Llega tus caricias, tu beso sin tu amor Llega tus caricias, tu beso sin tu amor Llega tus caricias, tu beso sin tu amor Llega muchachita, ¿dónde estarás? Llega tu caricias, tu beso sin tu amor Llega tu caricias, tu beso sin tu amor Llega tu caricias, tu beso sin tu amor Vamos Marino Y para Jaibito Llega tu caricias, tu beso sin tu amor Llega tu caricias, tu beso sin tu amor Llega tu caricias, tu beso sin tu amor ¡Papá, jaibito! ¡Mira cómo dice! ¡Diablo rojo! ¡Mira, muchachita! ¿Dónde estarás? ¡Poco tu caricia! ¡Supongo su amor! ¡Mira, muchachita! ¿Dónde estarás? ¡Poco tu caricia! ¡Supongo su amor! ¡Mira, muchachita! El primer beso Enamorándome Que bebe tu sonrisa ¿Dónde me diste? El primer beso Enamorándome Que bebe tu sonrisa ¿Dónde estarás? ¡Qué triste estoy! Hoy he perdido Ese cariño Que he perdido ¡Gracias, amigos de todo el Perú! ¡Gracias, amigos de todo el mundo! ¡Sus amigos de siempre! Los que están aquí en tu corazón Son los diablos rojos de Marino Valencia ¡Gracias! ¡Gracias, TV Perú! ¡Gracias, Tobito de Fiesta! ¡Gracias, Tobito de Fiesta! ¡Gracias, Tobito de Fiesta!